Y el proyecto que endurece las penas para los corruptos está a dos pasos de ser ley, sin embargo, dos de sus puntos generaron polémica. Estos son los alcances de la iniciativa aprobada por el Congreso. A la ley que endurece las sanciones contra los corruptos, solo le faltan dos pasos, la conciliación y la sanción presidencial. Aquí lo que hay es una muerte comercial, pero también a las personas naturales van a tener también una muerte como tal en materia contractual. O sea, no van a poder volver jamás a contratar ni a vincularse con el Estado. Uno de los puntos especiales de la ley es que se acaba con privilegios en sitios de reclusión para corruptos. Uno, la casa por cárcel que tanto indigna. Dos, la reclusión en establecimientos militares que de algún modo ofrecen una comodidad mayor con respecto a los sitios habituales de reclusión en las cárceles colombianas. Pero aunque termina con esos privilegios, la ley mantiene la reclusión para los corruptos en los pabellones especiales que existen en las cárceles para los funcionarios. Existen actualmente, existen dentro de las cárceles pabellones para funcionarios públicos y ahí es donde deben pagar las condenas quienes sean condenados por corrupción. Deberían acabarse los pabellones especiales al interior de las cárceles, sobre todo para los funcionarios públicos que prácticamente todos están ahí por malos manejos del erario público. Yo creo que no deberían tener ningún beneficio y deberían estar en los pabellones en los que están los demás reclusos. ...cualquier otro tipo de delitos. Pero el sitio de reclusión para los corruptos no es el único punto polémico de la ley. El senador Rodrigo Lara asegura que este parágrafo es un mico en la norma. Cuando exista un acto, una sanción administrativa de corrupción, ya no precede la caducidad, sino que deberá cederse el contrato. Pero la sanción, la inhabilidad y la no restitución se acaban. Gran, gran, gran mico. Sin embargo, el senador López del Polo no lo considera así. Esta sesión que está a cargo del Estado la puede hacer el servidor público, protegiendo el patrimonio público, pero debe inmediatamente compulsar copias contra el contratista corrupto que se benefició en esta contratación. Noticias Caracol conoció que los conciliadores le pedirán al gobierno estudiar los alcances jurídicos de este artículo en particular y, si es el caso, objetarlo.